hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les voy a enseñar a elaborar este ojo turco está elaborado en macramé entonces vamos a dejar por acá el listado con los materiales sin embargo pues les comento van a ser una regla encendedor tijeras un trocito de cinta la tabla con pinza y en cuanto a los hilos vamos a trabajar de la siguiente manera un hilo que va a ser en este caso hilo metalizado es de un milímetro y tiene una medida de un metro con 20 centímetros este hilo lo vamos a emplear para el borde de la pulsera es este el borde que vamos a trabajar con este con esta medida ya ustedes eligen el color este hilo que tiene una medida de 25 centímetros es para el cierre de la pulsera para el cierre vamos a necesitar otro hilo que es hilo encerado para este caso también es de un milímetro y tiene una medida de 40 centímetros este hilo este color lo van a elegir ustedes para el centro de el ojo acá tenemos dos hilos en este caso son dos hilos también encerados cada uno tiene una medida de 50 centímetros y este hilo lo vamos a emplear para la segunda capa del ojo tenemos acá dos hilos encerados cada uno con una medida de 75 centímetros y estos hilos van a ser para esta capa primera capa externa del ojo y tenemos acá cuatro hilos estos hilos van a ser cuatro y cada uno tiene una medida de 60 centímetros y estos cuatro hilos van a ser para la base de la pulsera es decir para el pulso de esta pulsera en este caso trabajé cuatro hilos de color azul oscuro en este caso voy a trabajar con dos negros y dos de color dorado iniciamos el tutorial tomamos estos hilos de la base de la pulsera los que hayan elegido ustedes para el pulso estos hilos como les indicaba es tienen una medida de 60 centímetros cada uno buscamos acá las puntas bueno unimos acá estas puntas y a una distancia de 25 centímetros a esta distancia así vamos a sujetar en la tabla con pinza ahora vamos a tomar el hilo que tiene una medida de un metro con 20 este es para el borde de la pulsera y vamos a dejar solamente unos 6 centímetros aproximadamente y a esta distancia vamos a sujetar en la parte izquierda también en la tabla con pinza así bueno vamos a trabajar en dos grupos va a ser este estos dos hilos van a ser un grupo estos dos hilos van a ser otro grupo y este solito que es el del borde lo vamos a dejar aparte iniciamos tomando el primer grupo de la izquierda que va a pasar por encima de este hilo dorado el del borde así pasa por encima con el hilo dorado hacemos una especie de p de esta manera pasamos este hilo por debajo sacamos todo el hilo y llevamos el nudo hacia arriba acomodamos y nuevamente con el hilo del borde hacemos una p acá pasamos por debajo y sacamos todo el hilo llevamos el nudo arriba lo acomodamos este nudo siempre lo vamos a repetir dos veces entonces acá ya lo trabajamos dos veces ahora vamos al otro lado tomamos este grupo número 2 y va a pasar también por encima del hilo del borde el hilo que hayan ustedes elegido y también vamos a hacer una p acá pasando por encima pasamos ahora por debajo sacamos todo el hilo sacamos todo el hilo llevamos el nudo arriba y de nuevo como les indicaba se repite dos veces hacemos p pasamos por debajo sacamos el hilo llevamos el nudo hacia arriba entonces ahora vamos a trabajar de derecha a izquierda entonces de nuevo este grupo pasa por encima del hilo del borde acá lo he pasado por encima hacemos acá un 4 así así lo pasamos por debajo sacamos por acá sacamos todo el hilo llevamos el nudo arriba de nuevo hacemos un 4 pasamos por debajo sacamos todo el hilo y llevamos el nudo hacia arriba ya lo he repetido dos veces entonces entonces soltamos y nos vamos con el siguiente grupo el grupo de hilos pasa por encima del hilo que hayan elegido para el borde entonces acá pasa por encima y también hacemos 4 pasamos por debajo sacamos todo el hilo y acomodamos este nudo arriba de nuevo hacemos 4 pasamos por debajo sacamos todo el hilo y acomodamos este nudo arriba entonces vamos así de nuevo queda el hilo del borde al lado izquierdo nos vamos a devolver pasando nuevamente el grupo de hilos por encima del hilo del borde con este hilo del borde hacemos una p pasamos por debajo sacamos todo el hilo y llevamos el nudo hacia arriba vamos una segunda vez hacemos una p pasamos por dentro sacamos todo el hilo y llevamos el nudo arriba estando acá vamos a empezar a agregar los hilos entonces el hilo que ustedes hayan elegido de 75 centímetros lo vamos a tomar acá la punta unimos las dos puntas esto para encontrar acá la mitad estando en la mitad vamos a hacer un nudo alondra el cual pasa por debajo del hilo dorado el hilo del borde en este caso es el dorado así bajamos esta argolla sostenemos acá y sacamos estos hilos sacamos la punta de los hilos y llevamos este nudo hacia arriba acomodamos bien los hilos siempre los vamos a agregar de izquierda a derecha entonces estando acá hay dos pasos importantes para aprender y son los bordes y los nudos verticales entonces vamos a empezar como hacemos el borde de la derecha para los bordes siempre este grupo de hilos va a pasar por encima del hilo con el cual estamos haciendo el borde entonces pasan por encima y con el hilo del borde hacemos una P pasamos por debajo sacamos el hilo llevamos el nudo arriba se repite dos veces entonces P pasamos por debajo sacamos todo el hilo llevamos el nudo hacia arriba así ahora debemos devolvernos para trabajar de derecha a izquierda entonces para esto de nuevo el grupo de hilos pasa por encima del hilo del borde en este caso de este hilo dorado pero ahora vamos a hacer un 4 hacemos un 4 este hilo pasa por debajo sacamos todo el hilo llevamos el nudo arriba y como les indicaba se repite dos veces entonces de nuevo hacemos un 4 pasamos por dentro sacamos el hilo llevamos el nudo arriba siempre que vayamos a trabajar este borde de la derecha lo vamos a hacer de esa misma manera y vamos a trabajar nudos verticales de derecha a izquierda entonces siempre para los nudos verticales el que va a pasar por encima es el dorado o el hilo que hayan elegido para el borde en este caso es el dorado pasa por encima hacemos una P introducimos por acá llevamos el nudo arriba lo acomodamos de nuevo hacemos una P pasamos por dentro y acomodamos el nudo hacia arriba así soltamos porque ya hicimos dos veces este nudo y como les decía el dorado acá pueden observar que lo voy a pasar por encima así siempre van a trabajar los nudos verticales hacemos una P introducimos por acá llevamos el nudo arriba y algo más que les quiero indicar es que cuando subimos el nudo este hilo, el del borde va a tomar una posición horizontal hacia la izquierda acá repetimos dos veces esta es la segunda vez P por debajo y acomodamos el nudo hacia arriba ya trabajamos nudos verticales vamos a hacer borde entonces para el borde siempre el grupo de hilos pasa por encima del hilo del borde así están pasando por encima con el hilo del borde hacemos un 4 pasamos por dentro llevamos el nudo arriba así de nuevo hacemos un 4 pasamos por debajo sacamos todo el hilo llevamos el nudo hacia arriba ahora debemos devolvernos de nuevo entonces para devolvernos de nuevo el grupo de hilos pasa por encima del hilo del borde así y con el hilo del borde hacemos una P pasamos por dentro sacamos todo el hilo llevamos el nudo arriba repetimos una segunda vez hacemos una P introducimos por acá y acomodamos el nudo arriba entonces estando acá debemos trabajar de izquierda a derecha nudos verticales hasta la mitad acá estos son los hilos del borde estos son los hilos del borde la mitad en este caso sería hasta acá entonces hacemos un nudo vertical como les indicaba para los nudos verticales el hilo dorado o el del borde pasa por encima del otro hilo entonces con el otro hilo hacemos un 4 introducimos por acá llevamos el nudo arriba y el del borde el dorado lo llevamos en posición horizontal ahora mirando hacia la derecha repetimos dos veces entonces hacemos un 4 introducimos por acá y llevamos este nudo acá lo acomodamos ahora como ya trabajé hasta la mitad es el momento de agregar hilos como les indicaba los hilos se agregan de izquierda a derecha vamos entonces con un hilo más de 75 centímetros unimos las dos puntas buscamos acá la mitad así y sobre el hilo dorado el hilo del borde vamos a hacer a pasar este hilo por debajo hacemos esta argolla la bajamos sacamos todo el hilo así y llevamos este nudo hacia arriba el dorado o el del borde lo acomodamos en posición horizontal hacia la derecha de esta manera así ahora vamos a hacer un nudo vertical para los nudos verticales siempre el dorado pasando por encima con el otro hacemos un 4 pasamos por debajo llevamos el nudo arriba repetimos hacemos entonces un 4 pasamos por debajo acomodamos el nudo hacia arriba como ya hemos finalizado con los hilos y llegamos ya al borde hacemos de nuevo el borde como les había explicado anteriormente el grupo pasa por encima del dorado con el dorado o el del borde hacemos una P pasamos por debajo acomodamos el nudo hacia arriba repetimos hacemos una P pasamos por debajo llevamos el nudo arriba nos devolvemos pasando el grupo por encima del borde y con el del borde hacemos ahora 4 llevamos el nudo hacia arriba repetimos hacemos un 4 pasamos por dentro llevamos este nudo arriba y lo acomodamos una vez terminado el borde debemos hacer nudos verticales tal cual como los trabajamos anteriormente entonces para los nudos verticales siempre el hilo dorado o el del borde pasando por encima de cada uno de los hilos por encima de este hacemos una P lo soltamos vamos con el siguiente es este hacemos P vamos con el con el segundo nudo acá vamos con el siguiente hilo sigue este hacemos P de nuevo hacemos P soltamos vamos con el siguiente P P finalizamos acá llegamos al borde y el borde de la izquierda también el grupo de hilos pasa por encima del dorado así con el dorado hacemos 4 de nuevo 4 nos devolvemos y hacemos ahora P una segunda vez P bueno este es un proceso repetitivo es decir vamos a trabajar ahora de izquierda a derecha trabajando nudos verticales dejamos a un lado los de la izquierda que son estos los del borde estos son los de la derecha y la mitad entonces tenemos acá dos hilos y acá dos hilos es decir vamos a trabajar nudos verticales hasta acá entonces para los verticales el dorado pasa por encima igual habiendo llegado a la mitad es el momento de agregar otro hilo entonces vamos a agregar ahora el hilo de color beige en este caso el hilo de 50 centímetros lo agregamos de la misma manera unimos acá las dos puntas vamos acá a ubicar la mitad vamos a pasar por debajo bajamos la argolla sacamos las dos puntas este nudo lo llevamos hacia arriba lo acomodamos bien bueno bueno es importante acomodar acá bien el hilo para una buena terminación y una vez hemos hecho esto seguimos trabajando con nudos verticales el dorado pasa por encima de nuevo llegamos llegamos al borde y lo trabajamos de la misma manera que veníamos trabajando para devolvernos pasamos nuevamente o cruzamos los hilos y ahora hacemos cuatro finalizamos esta parte y nos devolvemos con nudos verticales de derecha a izquierda tal cual como los trabajamos anteriormente vamos así y llegamos de nuevo al borde entonces trabajamos el borde de la misma manera que veníamos trabajando estando acá de nuevo trabajamos entonces hasta la mitad eso quiere decir que ahora vamos a trabajar hasta acá con nudos verticales cuando hemos llegado acá a la mitad es el momento de agregar el otro hilo de 50 centímetros de la misma manera los hilos los agregamos uniendo acá las dos puntas con el nudo alondra se hace sobre se trabaja con el hilo dorado o el hilo del borde en este caso pues es el hilo dorado acomodamos este nudo acá de nuevo en la mitad y una vez lo hemos acomodado seguimos trabajando con nudos verticales recuerden que para los verticales el hilo del borde en este caso el dorado pasa por encima de cada uno de los hilos habiendo llegado acá trabajamos de nuevo el borde tal cual como lo veníamos trabajando hacemos ahora nudos verticales con cada uno de los hilos recuerden el dorado siempre pasando por encima o el del borde pasando por encima acá como podemos observar va tomando una forma curva esto es totalmente normal hacemos el hilo del borde ahora de nuevo acá nos devolvemos hasta la mitad es decir hasta acá trabajando nudos verticales llegamos acá a la mitad y es el momento de agregar el hilo que hayan elegido para el centro para el centro del ojo en este caso el hilo negro que tiene una medida de 40 centímetros y lo agregamos de la misma manera sobre el hilo dorado pasamos por debajo esta argolla sacamos sacamos acá las puntas y este nudo o este lo acomodamos acá en toda la mitad bueno acá como les comentaba la idea la idea es que ustedes lo trabajen con calma en sus casas para que les quede con una buena terminación entonces que no vaya a quedar un hilo sobre el otro bueno entonces acá continuamos trabajando nudos verticales bueno bueno llegando acá de nuevo de nuevo de nuevo borde recuerden nudos verticales el dorado pasa por encima de cada uno de los hilos llegamos llegamos acá al borde lo trabajamos de nuevo de nuevo dejamos a un lado los de los bordes vamos hasta la mitad y bueno acá hay algo importante a tener en cuenta entonces estamos acá en toda la mitad los hilos de la mitad son estos dos vamos a empezar a excluirlos de la siguiente manera sacamos el primero de ellos el que está hacia la izquierda lo sacamos porque acá ya empezamos a trabajar disminuciones entonces lo sacamos lo pasamos por debajo lo pueden asegurar con la misma tabla en la parte superior para que no les incomode entonces así y vamos a trabajar hasta el siguiente hilo de la mitad es decir hasta acá con los mismos nudos verticales tal cual como veníamos trabajando haciendo pues el mismo nudo acá acá como ya ha llegado a la mitad este hilo negro también que era el otro que estaba ubicado en la mitad lo vamos a excluir también lo pueden asegurar también arriba con la tabla con pinza o con un trozo de cinta seguimos trabajando nudos verticales tal cual como los veníamos trabajando trabajamos acá de nuevo el borde de la misma manera y de nuevo trabajamos nudos verticales teniendo en cuenta que ya no vamos a incluir los que ya hemos sacado entonces pasamos por cada uno de los hilos con nudos verticales llegamos acá y de nuevo hacemos borde y acá vamos a seguir con la disminución de la misma manera vamos a buscar la mitad los dos hilos de la mitad son estos excluimos el primero que está más hacia la izquierda que viene siendo este lo excluimos lo aseguramos con la cinta o con la tabla con pinza y ahora vamos a hacer nudos verticales hacia la derecha hasta el siguiente hilo después del que sacamos es decir hasta este que era el otro que estaba ubicado en la mitad llegamos acá a la mitad y debemos excluir también ese mismo hilo y seguimos trabajando nudos verticales con los siguientes acá el ojo va tomando una forma curva totalmente normal llegamos acá y hacemos el borde de nuevo y otra vez nos devolvemos con nudos verticales con cada uno de los hilos llegamos acá y hacemos nuevamente un borde de nuevo buscamos los de la mitad vienen siendo estos dos que nos quedan sacamos el primero de ellos el que más está más hacia la izquierda y trabajamos nudos verticales hasta el siguiente de la mitad que vendría siendo este habiendo ya trabajado con este lo excluimos también y seguimos con nudos verticales vamos así entonces y llegamos al borde nuevamente y trabajamos el borde vamos ahora con nudos verticales con cada uno de los hilos llegamos así de nuevo al borde y lo vamos a trabajar de la misma manera de nuevo buscamos los de la mitad ya los de la mitad vienen siendo estos dos excluimos el primero de la izquierda que viene siendo este trabajamos nudos verticales hasta el siguiente después del que hemos excluido y cuando hemos trabajado hasta ese entonces ese mismo lo vamos a excluir también lo sacamos aparte y hacemos un nudo vertical más acá llegamos así al borde y trabajamos de nuevo tal cual como hemos venido trabajando los bordes y hacemos y hacemos nudos verticales con estos dos hilos que nos quedan hemos llegado hemos llegado acá al borde trabajamos de nuevo el borde bueno y acá nos queda este de los bordes este grupo que es el del borde nos quedan solamente estos dos hilos que ya serían los de la mitad sacamos de la misma manera el primero de la mitad que viene siendo este y hacemos nudo vertical con este que nos queda entonces el dorado siempre para los verticales pasa por encima hacemos un 4 pasamos por dentro llevamos el nudo arriba de nuevo hacemos un 4 pasamos por debajo y llevamos el nudo arriba y como este era el otro que estaba en la mitad pues también lo excluimos acá lo sacamos también así y quedamos solamente con hilos de bordes entonces para el borde de nuevo el que es de grupo pasa por encima del hilo dorado este con el que estamos haciendo el borde con este dorado hacemos una P pasamos por dentro llevamos el nudo arriba una P de nuevo pasamos por dentro y llevamos el nudo arriba nos devolvemos de la misma manera los del grupo pasan por encima del otro hilo con este hacemos ahora 4 por dentro llevamos el nudo arriba 4 y acomodamos este nudo acá de esta manera ahora quedamos nuevamente con borde y recuerden que los bordes para los bordes pasan el grupo de hilo por encima así con este hacemos un 4 pasamos el nudo hacia arriba de nuevo hacemos un 4 y llevamos el nudo arriba nos devolvemos así vamos a hacer ahora una P de esta manera hacemos de nuevo una P así y de nuevo los del borde estos pasan por encima hacemos una P introducimos por acá llevamos arriba P introducimos por acá y llevamos hacia arriba como podemos observar tal cual como iniciamos hemos finalizado acá esta parte bueno ahora vamos a trabajar el pulso de la pulsera vamos de la siguiente manera entonces esto ya nos queda es por cortar y quemar este lo dejamos aparte y vamos a trabajar con los hilos de la siguiente manera entonces vamos a hacer la técnica de nudo plano de macramé ya esta técnica la he enseñado en otro de mis videos en la descripción de este video les voy a dejar el enlace para que la visiten acá vamos a hacer a trabajarla un poco pero si ustedes quieren ampliar la información pues entonces los invito a que visiten ese video entonces para esta técnica estos son los hilos base vamos a sujetar en la parte inferior con un trocito de cinta vamos a hacer el nudo plano de macramé podemos ubicar esto por acá para que levante un poco y se me haga fácil pasar acá los hilos entonces el de la derecha pasa por encima de estos hilos base el de la izquierda pasa por encima de este hilo por debajo de los hilos base por dentro y llevamos de nuevo arriba así y como empezamos con el de la derecha ahora vamos con el de la izquierda vamos a hacer una especie de cuatro el de la derecha pasa por encima de este hilo que acabamos de pasar por debajo de los hilos base por dentro de la argolla llevamos el nudo arriba así vamos de nuevo una P con el de la derecha bueno acá lo acomode ahora vamos con el de la izquierda hacemos un cuatro de la derecha pasa por encima por debajo por dentro esto lo seguimos repitiendo y vamos a tejer aproximadamente cuatro centímetros según el cálculo que ya tengo bueno acá ya van los cuatro centímetros entonces ahora vamos a soltar y vamos a trabajar la técnica del entorchado esta técnica también ya la enseñé en otro de mis videos en la descripción también les voy a dejar el enlace vamos a hacerla acá rápidamente entonces esto consiste en girar los hilos entonces lo giramos hacia donde notamos que empiezan como a enrollarse y empezamos a pasar el hilo de la mano izquierda lo pasamos por encima del de la derecha y seguimos enrollando de nuevo seguimos acá girando o enrollando lo estoy enrollando hacia la izquierda de esta manera acá ya van los seis centímetros y vamos a hacer a esa distancia un nudo común y corriente así apretamos bien cada uno de los hilos y bueno de esta manera les queda a ustedes el entorchado esto mismo que trabajamos acá lo vamos a hacer al otro lado de la pulsera bueno acá ya he hecho las dos partes de la pulsera la terminación de acá la terminación de acá vamos ahora a cortar y quemar entonces cortamos acá cortamos esta punta acá esta parte también la debemos cortar el hilo metalizado preferiblemente irlo quemando de una vez quemamos también acá cortamos y quemamos así acá también cortamos y quemamos así vamos a quemar de estas puntas acá también acá pueden ubicar unos balines si ustedes lo desean también y nos queda por cortar y quemar todos estos hilos acá podemos girar un poco yo lo voy a girar ah bueno este hilo también lo debemos cortar y quemar este hilo el sobrante de acá también lo debemos cortar antes antes de girar preferiblemente cortamos este también al igual que este también así así bueno y ahora si empezamos a cortar estos hilos y los vamos quemando acá giramos miren que lindo queda acá lo pueden apreciar muy bien miren que queda con una forma curva vamos ahora a finalizar con el cierre entonces hacemos el cierre en la descripción de este video también les voy a indicar o a dejar el enlace para que ustedes puedan visitar ese video tomamos el hilo de los 25 centímetros lo pasamos por debajo unimos acá las dos puntas para buscar acá la mitad estando acá empezamos con el de la derecha pasa por encima de estos hilos el de la izquierda pasa por encima de este hilo que acabamos de pasar por debajo de estos hilos de la mitad por dentro de la argolla de abajo hacia arriba y acomodamos este nudo acá como empezamos con el de la derecha vamos con el de la izquierda pasa por encima el de la derecha pasa por encima de este hilo por debajo dentro de la argolla y llevamos el nudo arriba seguimos nuevamente con el de la derecha tal cual como lo veníamos como lo trabajamos anteriormente entonces los invito a que visiten ese otro video para no hacer este video tan largo bueno si les está gustando este proyecto y no están suscritos a mi canal los invito a que se suscriban bueno acá revisamos que se pueda deslizar así acá ya la podemos deslizar bien quemamos y lo mismo hacemos acá cortamos quemamos bueno entonces de esta manera hemos finalizado ya este tutorial espero que lo pongan en práctica es muy sencillo solamente es aprender a hacer bien los bordes y los nudos verticales ya el resto bueno y las disminuciones pero pues ya se hace fácil a medida que ustedes lo vayan trabajando entonces los invito nuevamente a que se suscriban a mi canal les recuerdo también que tengo otros tutoriales el de la mariposa el del pez por si desean también visitarlos entonces los invito a que le den un vistazo a mi canal tengo otros proyectos de pulseras que seguramente les puede interesar bueno me la voy a probar para que ustedes vean que tan larga queda así me queda pues para las medidas que les indiqué bueno una vez más muchísimas gracias por estar conectados con mi canal